El Cementerio San Jerónimo Un 15 de septiembre de 1843, el Cementerio San Jerónimo abría sus puertas a 180 años de una historia que comenzamos a narrar. Córdoba, ciudad antigua, nacida hace 450 años. En sus calles la gente transcurre los días construyendo pequeñas o grandes memorias y de entre ellas se levanta una en Barrio Alberdi. Nacho, hoy los pasos nos traen hasta el corazón de Barrio Alberdi a una institución única e irrepetible. Podemos decir que venimos a festejar un cumpleaños, que venimos a disfrutar de una historia, que venimos fundamentalmente a hablar de 180 años de vida del Cementerio. Cementerio, una de las instituciones que cuenta con mayor cantidad de años en nuestra ciudad y que muchas veces a lo largo de su historia uno la mira con cierto recelo, con cierto temor. Pero hoy vamos a tratar de demostrar y de contar, como dijiste vos, algo de la historia de la ciudad dentro de estos muros. Y hablando justamente de dentro de estos muros, podemos recorrer absolutamente todo lo que ha pasado en Córdoba durante muchos, muchos años. Bien, está hecha la invitación. Vamos, dale. Dejar atrás sus puertas de ingreso es comenzar un viaje por la historia. Es entrar a una ciudad en la que descansan gran parte de las personas que han hecho que Córdoba sea lo que hoy es. Algunas con honores y otras quizás para dejarlas a la suerte del olvido. En él todo parece hablar. De fe, cultura, arquitectura, historias y leyendas. Aquí se ponen en juego todos los sentidos. El oído se agudiza cuando sus historias nos susurran. Desandar sus calles. Nuestro tacto sobre sus muros. La memoria emocional se despierta con el aroma de las naranjas amargas. Y la imaginación se pierde cuando se recrean las vidas de sus habitantes. Acá, Fede, hay un dato que no lo podemos dejar pasar. Lo nuestro está muy lejos de ser la matemática. Eso sí. Para nada. Córdoba cumplió 450 años, el cementerio 180. Es decir, hay más de 300 años que no se sabe o sí se sabe qué se hacía con los muertos en la ciudad. Y en realidad sí se sabe. La respuesta es que no existía ningún cementerio. No había un lugar en donde depositar a los muertos. Y esa respuesta la encontramos en que durante todo ese tiempo eran sepultados en dos lugares. En un camposanto o en una enterratoria. El camposanto eran lonjas de terreno, o sea, acostado de las iglesias tradicionales del centro de la ciudad. Compañía de Jesús, la catedral misma, Iglesia de San Francisco, Iglesia del Pilar. El resto de las personas, los hijos de vecinos, eran sepultados fuera de las 70 manzanas fundacionales. Cualquier lugar era propicio para sepultar hasta la creación del primer cementerio. Y, digamos, hoy tenemos el San Jerónimo con su cumpleaños, pero ¿hubo intentos anteriores? ¿Se buscó hacer un cementerio? Hacia finales del siglo XVIII, en la gobernación e intendencia del Marqués de Sobremonte, de muchísimo legado en la ciudad, hubo un intento para conseguir algún terreno y que allí comenzara a funcionar un cementerio público, pero fracasó, no prosperó y hubo que esperar unos años más. ¿Y qué pasó? Porque ha habido algún hecho, algún acontecimiento que logró esto, ¿no? Claro. En 1838, ya con la gobernación de Manuel Quebracho López, se consiguen estas 5 hectáreas al oeste de la ciudad porque en ese momento llega a la ciudad una epidemia, azota la ciudad una epidemia que es la de la escarlatina y se lleva consigo al 20, al 25% de la población, pero por problemas administrativos y burocráticos esa inauguración tiene que esperar 5 años más, hasta el año 43, cuando en enero de 1843 otra epidemia, en este caso la de la viruela, ya mucho más violenta y de mucho más presencia en la ciudad, acelera el proceso para que finalmente se inaugure el cementerio San Jerónimo. Esa inauguración seguramente debe haber tenido un primer ingreso, una primera persona fallecida, un primer ocupante del San Jerónimo. Todo cementerio tiene la historia de su primer muerte. Claro. En el caso del San Jerónimo, por supuesto que la tiene, te la cuento en un ratito. Dale. La verdad, Fede, que uno queda impactado recorriendo el cementerio, pero me debías una, que es contarnos quién fue el primer ocupante, la primera persona que se enterró aquí en el San Jerónimo. Es una historia bastante particular que tiene todo tipo de ribetes. Primero que tenemos que hacer es contextualizar. Política históricamente no existía la República Argentina. Buenos Aires, por un lado, con Juan Manuel de Rosas como gobernador, el resto de la Confederación Argentina, con justo José de Urquilla, enemigos, entre ellos dos enemigos, el resto de las provincias, algunos gobernadores y caudillos racistas y otros antirracistas. En Córdoba, Quebracho López. En Córdoba, Quebracho López, muy racista. Muy racista. Amigo de Juan Manuel de Rosas. Llegado el momento de la creación del cementerio San Jerónimo, se rodea de su grupo de gestión, su grupo de trabajo, y entre esas personas había un señor llamado Fermín Manrique. Bien. Antirracista. Perfecto. Fermín Manrique, destacado. Sí, odiaba a Rosas. Y decide Manrique escribirle una carta a Rosas en la cual le explicaba que Quebracho López, gobernador de Córdoba, era una persona bastante endeble, que lo podía traicionar, que tuviera cuidado. Rosas lee la carta, la envía de nuevo a Córdoba, pero esta vez el destinatario no va a ser Manrique, sino que va a ser Quebracho López, que decide no decir absolutamente nada, sigue adelante con la creación del cementerio, y ese 15 de septiembre de 1843, por la mañana, se inaugura el San Jerónimo, en un acto protocolar, y por esa misma tarde, un grupo de la gobernación se llega hasta la casa de Manrique, le pide que lo acompañe, y cuando doblan en dirección al Paseo de la Alameda, lo que hoy es el Paseo de Sobremontes, ya no era tan amable el trato, gritos, empujones, malos tratos, y al llegar al Paseo de la Alameda estaba Quebracho López, un grupo de la policía y un sacerdote. Manrique. Muy mala señal, saca de su bolsillo la carta del gobernador, en ese momento Manrique acepta la culpa, es trasladado hasta la puerta del cementerio, el sacerdote hace su trabajo, le da la extrema unción, y es fusilado por traición, e ingresado como primer muerto del cementerio de San Jerónimo, la misma persona que por la mañana lo había inaugurado. O sea que Manrique lo inauguró a la mañana y lo inauguró a la tarde. Dos veces en un mismo día, protocolarmente, y como primer muerto del cementerio de San Jerónimo. Vamos a seguir recorriendo, y sabés que te quiero preguntar que nos expliques un poco de esto de la arquitectura, porque uno ve obras verdaderamente espectaculares aquí adentro. Vamos a recorrer y vamos a ver las cuatro tipologías constructivas del cementerio. Monumentos grandiosos, pequeñas praderas verdes, edificios gigantes, verdaderas obras de arte, porque sin dudas, estando ante ellas, nos cambian. Bueno, habíamos quedado en hablar de lo que tiene que ver con la tipología de la arquitectura aquí adentro, ¿no? Claro, en todo cementerio existen cuatro tipologías constructivas. Vamos a comenzar por esta, que son los nichos. Los nichos son simples, sencillos, austeros, para una sola persona, y en este caso estamos en lo que se denomina un bloque, ¿sí? El bloque es el lugar en donde, a lo largo de 15, 20 metros y 4, 5 metros de altura, se ubica un nicho al lado del otro. Y en este bloque de nichos, uno muy particular, ¿no? Un recuerdo, además, para la historia de esta ciudad de Córdoba, como la de Jardín Florido. Así es, Ferdinando Alviero Bertapel, este inmigrante italiano que llega a la República Argentina, primero en Santa Fe, luego aquí en Alta Córdoba, sobre calle Antonio Elviso, allí está en pie todavía su casa, y que, gracias a los del Suquía, puede descansar en un nicho aquí en el cementerio de San Jerónimo. Con lo que ellos ganaron, digamos, gracias a la canción en homenaje a Jardín Florido, pudieron ubicarlo en este lugar. Así es, con las regalías de la canción, se ubica definitivamente Jardín Florido aquí. Y como usaba Jardín Florido, allí tiene la florcita también en el recuerdo. La galera, el bastón y la roce, el atuendo de Jardín Florido. El cementerio San Jerónimo, el primero de la ciudad de Córdoba, como quiera que entendamos la muerte, nos recuerda a alguien querido, o que inevitablemente nuestro caminar tiene un final. Pero, ¿qué hace que las personas sean recordadas? Bueno, yo soy Víctor Hugo Brizuela, más conocido como Elvichi Brizuela, más conocido como el hijo del negro Brizuela, de la yaya de Víctor Espor, y ahora el padre de Lola Florencia y de Víctor Emanuel en Radio Sucesis. ¿Vos sabés que yo una vez te vi jugar a vos, con Valencia y con Isquia en Wembley, le dejaron así de ciclista, ¿te acordás? Yo me acordaba recién del compadre y no me tiró el centro atrás, ¿se acuerda de Brizuela? Un anarquista cordobés, un tipo que se proyectó del Nacional H y pudo llegar a jugar en primera, de Bellavista al Vaticano, pero siempre defendiendo las cosas de Córdoba, las raíces, lo interior, como decía él, sin haber tenido grandes escuelas de periodismo, tuvo grandes maestros y también dicen muchos de los que trabajaron con él que fue un gran docente sin querer del periodismo o de cosas de la vida. Un buen tipo. En varias notas en las que lo llevaba por el lado de la política, la economía, las finanzas, recuerde que lo mío es el periodismo deportivo. Es como que le quedaba más cómodo ahí y sabía que ese era su fuerte. Y dentro de lo deportivo, el fútbol. Alguna gente se va a sorprender, pero es muy de mi generación, criados de madre, de abuelas y de tías, porque el papá buscaba ser alguien, hacer su camino. Entonces, para mí mi papá era un señor que trabajaba en la radio, que transmitía partidos de fútbol, que viajaba mucho, y yo era súper matriarcal mi educación. Te diría que al entrar a la facultad, a la universidad, pude empezar a compartir más cosas con mi viejo. Luego, por cuestiones de salud, de él, de estudios, mías, soy médico. Tuvimos un mayor acercamiento y luego fuimos socios también en el laburo y él fue mi paciente, mi amigo, mi consejero. Sí, me llevó todo el secundario. Mirá vos, salíamos muy temprano y me llevaba a mí al colegio y luego la llevaba a mi mamá a Obras Sanitarias de la Nación y luego él a alguna radio o diario, persiguiendo el sueño de querer ser el periodista deportivo de Córdoba y de Argentina que finalmente fue. Este negrito, esto no es para siempre, fíjate por acá, hagamos esto, hagamos el otro. Un tipo de diálogos muy profundos, cuando se supo enfermo, por ejemplo, de encargarse de cada viaje hacia la Carpaz o hacia la radio, de ir metiendo fichas de... Así como cuando decías, se ve venir el gol, también en la vida el tipo, lo que me... El 99% de las cosas que me dijo sucedieron. En momentos en que inclusive no lo veíamos. No lo veíamos y sí, muy profundo. ¿Y qué vamos a hacer con la salud de tu madre? ¿Y qué vamos a hacer con los negocios? ¿Y qué perspectiva de crianza le vamos a dar a tus hijos? Mi mujer es hija de toda una familia de desaparecidos, así que la adoptamos. Y también para mi viejo era la Ale, va a terminar el secundario, ¿no? Y va a hacer una carrera y administración. Y aquí y allá era un tipo muy, muy presente, muy pensante, muy certero, muy efectivo, muy afectuoso. Él se sometió a un trasplante de riñón en julio del 2009 y en octubre de ese mismo año viene ese famoso partido en el centenario frente a Uruguay que clasificaba a la Argentina para el Mundial o lo mandaba a un repechaje. Y los uruguayos corrían una suerte parecida. Y yo quiero ir y yo tengo que ir. Así que fuimos incluso con su nefrólogo, en avión, con todas las comodidades. Y la verdad que un recuerdo genial porque debe ser uno de los días que más frío hizo en Uruguay y estábamos todos acurrucándolo al viejo que no dejaba de prestarle atención a cada cosa del partido. Tal es así que anticipa la jugada del gol de Volati, ¿no? Lindo, 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 un ida y vuelta muy lindo. Y más adelante él se enfermó y, bueno, falleció. Además yo sabía desde, te diría, unos tres o cuatro días antes de que el final era irreversible, era la muerte. Casi como que nos empeñábamos con los médicos de la terapia en sostener el caballo, aunque fuera penúltimo y no tuviera chance, ¿no? Hasta que decidimos retirar todos los soportes y las cuestiones que ya estaban haciendo algo que para ningún ser querido uno desea ni imagina y la posibilidad de despedirte sin deudas porque nos dimos todos los besos, nos dimos todos los abrazos todos los retos, todas las recomendaciones, ¿no? Sin saldo cero. Señoras y señores, Córdoba ha tenido un gran día. Seguimos recorriendo las tipologías del cementerio San Jerónimo y llega el turno de hablar de los panteones. Bien, monumental, el que tenemos aquí atrás es extraordinario. En este caso, monumental, los panteones, más o menos todos tienen la misma superficie puede haber alguna diferencia, pero en general tienen la misma superficie son familiares, ¿sí? Con una capacidad de 8, 15, 16 personas y pueden o no estar en algún estilo arquitectónico en este caso, como decías vos, sí, en estilo monumental. Si hay una diferencia entre los panteones nosotros ahora estamos muy cerquita de lo que es el Cristo a lo que es la Plaza Central entonces son panteones de lujo, podríamos decirle con muy buenos materiales constructivos, de familias muy representativas Con trabajos de arquitectos muy destacados, ¿no? La gran mayoría de los apellidos que rodean lo que hoy es la Plaza Central del Cementerio son apellidos ilustres que una vez que llegaban en condición de inmigrantes se proponían tres grandes objetivos edilicios constructivos su casa en la ciudad su casa en el campo fuera de la ciudad y su panteón dentro del Cementerio San Jerónimo Su casa de descanso y su casa de descanso definitivo Efectivamente Fede particularmente me llama la atención este de Tomás Funes de la familia Funes De los Funes Exactamente un apellido muy arraigado a la ciudad de Córdoba de Anfunes de Gregorio Funes su hermano Ambrosio Funes tuvo once hijos uno de ellos es Tomás Funes que se casa con María Eloisa Díaz y este matrimonio va a tener dos hijas mujeres una es Clara Funes y la otra es Elisa Funes Elisa Funes casada con un ex presidente de la nación Miguel Juárez Selman Clara Funes casada con otro presidente de la nación nada más y nada menos que Julio Argentino Roca y Elisa con un parque aquí muy cerca también que justamente llega a su nombre lo que era antiguamente el Parque Elisa Parque de las Edas hoy nuevamente Parque Elisa y en este caso sí digamos un templete griego con estas columnas construcciones que recuerdan otros milenios y otras geografías unas de estilos de una época reciente algunas con significados indescifrables o un simple árbol muchas anónimas otras de familias famosas unas de hace 180 años y otras de ayer mismo algunas duermen calladas y otras gritan a quien escuche La familia Orgas hace raíz acá en la ciudad de Córdoba a finales del siglo XIX y es una familia muy grande muy amplia de varios hermanos y que siempre tuvieron en base a una formación y a una educación muy rígida el interés por la vida de la ciudad de Córdoba la vida política, institucional, social y cultural y por eso tuvieron una gran actuación en los distintos campos fundamentalmente en el derecho pero también en el ámbito de la medicina fueron apasionados por el deporte prácticamente todos mis tíos abuelos tuvieron algún protagonismo en clubes de fútbol en el universitario en Belgrano y también en General Paul Juniors o sea que han tenido una vocación de la cultura clásica de esta idea de que en mente sana en cuerpo sana esos eran nueve hermanos puedo hablar de Arturo que fue muy reconocido como profesor como jurista yo creo que uno de los más importantes diccionarios jurídicos que se siguen consultando actualmente es el de Arturo bueno, mi abuelo Jorge que fue rector dos veces consecutivas intervino en la reforma universitaria que hizo Junito a nivel latinoamericano fundó junto con otros con otros médicos el hospital privado cuando fue proscripto por el peronismo y después los otros también abogados Alfredo soltero que vivía justamente al lado de nuestra casa que era fue presidente de la corte suprema a él se le atribuye el famoso derecho de amparo la creación del derecho de amparo a través de los casos y Cot y su conocida frase cuando ya asumieron los militares y él renuncia a ser presidente de la corte como renuncio por cansancio moral eso es una frase que se hizo pública y muy conocida estaba Raúl que era yo creo que fue presidente del tribunal superior y precursor de la sociología y precursor de la sociología fue uno de los primeros en comenzar la cátedra de sociología en Córdoba y Oscar sí Oscar fue el presidente del tribunal superior de justicia acá en Córdoba y yo no puedo dejar de recordar eran cuatro mujeres pero yo recuerdo claramente bueno a dos Dora que era pianista pero a Mercedes que yo lo alcancé a conocer que fue la primera mujer universitaria acá en Córdoba y se estudió escribañía fue derecho y escribaña fue la primera notaria fue la primera notaria en Córdoba aquí yo la conocí así que bueno pero fueron nueve vivos hasta grandes protagonistas todos de la reforma universitaria y después de gran actuación en aquel momento en que estaba dividida la sociedad enfrentando a lo que fue el peronismo más crudo que también nos persiguió y desde siempre desde muy chicos estuvieron conectados con la actividad social y cultural si uno piensa que Arturo funda con un grupo de amigos Belgrano cuando tenía apenas 14 años y empieza no solamente a jugar en Belgrano sino que es el primer presidente el primer tesorero el primer número dos un tanto rústico no era muy bueno encima que tenía que problemas en la vista era tuerto pero dedicó toda su vida a Belgrano e inclusive su última aparición pública fue en la cancha de Belgrano izando la bandera en un día de la bandera y luego ya al poco tiempo fallece después también mi abuelo jugó algunas veces o algunos partidos en el club la U lo mismo que Oscar y Alfredo Orgas quien fue presidente de la corte también jugó en juniors era una suerte de oveja negra porque nosotros en la vida familiar hablar de Belgrano es como hablar del aire es lo cotidiano y es lo que respiramos y siempre nos llamaba la atención y nos preguntábamos por qué hay una persona de la familia que no es hincha de Belgrano el apellido se hizo conocido por lo que ellos hicieron a mí me da mucho orgullo en ciertos momentos un poco de presión porque se espera excelencia siempre en todo Orgas aparte ellos eran no solamente lo que cuentan mis hermanos sociables dedicados a la política al deporte sino también al arte al arte por medio sobre todo de la música y más que nada de la escritura todos fueron casi excelentes poetas o ensayistas o escritores yo creo que la idea o el sentimiento de orgullo es lo que siempre nos invade y que muchas veces bueno yo estudié de Derecho soy profe también en la Facu en la Universidad de Córdoba y también en el siglo XXI pero cuando iba a rendir a la nacional cuando me llamaban a rendir decían vos que sos de te abrían un árbol genealógico de cosas que muchas veces a nosotros también nos escapaban es decir no estábamos al tanto de la proyección que habían tenido nosotros íbamos al lado por ejemplo en la casa de mi tío Alfredo que era también una personalidad eminente en el derecho y tenía una simpleza y compartía con nosotros campeonatos de general eran los viernes a la noche eran historias de Córdoba entonces nos contaba la historia de la Pelada de la Cañada la historia del cementerio San Jerónimo quienes estaban atarrados quienes caminaban por este cementerio es decir tuvieron una personalidad muy llana muy cercana a nosotros y creo que además de su capacidad de inteligencia son reconocidos por esa humildad en el sentido de llevar adelante sus convicciones pero sin tratar de imponernos y además con mucho sentido del humor en el caso de Alfredo que vivíamos al lado y nos contaba unas historias de terror a propósito para generarnos miedo y nos sentaba alrededor de una réplica muy buena que tenía del cuadro de la Yoconda claro nosotros estábamos totalmente embelezados con las historias de terror que se inventaba y siempre terminaba con esta frase bueno ahora apárense y vean a la Yoconda que los va a ver por todos lados lugar donde se paren lugar donde las va a ver mi abuelo era una dulzura total pero así todo pudimos compartir con él mucho de eso y anécdotas como siempre nos decían nosotros vamos caminando no se asusten si vienen caminando conmigo y de golpe pasa una vieja y se persigna porque a nosotros nos ven como demonios porque no vamos a misa cuando parábamos el auto en Colón o estacionábamos el auto en Colón y Arturo Orgas esas dos cuadras con mi abuelo demorábamos 40 minutos lo paraba todo el mundo y él se paraba contestaba se reía una vez le hizo se acercó a alguien hacerle un reportaje y le preguntó con el auge en los años 70 de la medicina alternativa le preguntaron que le parecía este tema de estos médicos que con gotitas flores de Bach y él le contestó yo estoy a favor de la medicina que cura todos pensaban que iba a ser una gran crítica y no él dijo yo estoy a favor de la medicina que cura así que era un gran sabio y aceptó alguna vez una junta médica con un curandero con un paciente que tenía en el campo el paciente le dijo discúlpeme le importa si está fulano de tal que recomendaba para esa enfermedad que él tenía una suerte de té de piojo de un animal de un insecto y mi abuelo no tuvo ningún problema inclusive le dieron ese medicamento y mejoró bastante tuvimos un problema grave precisamente acá en el panteón hace ya algunos 15 años un poquito más un poquito menos un día una noche apareció el panteón pintado con bastones blancos y azules entonces en aquel momento no había redes y nada nos convocamos algunos hinchas de Belgrano que al final fuimos a cerca de mil mil doscientos acá en el cementerio y mientras cantábamos nuestros himnos tradicionales blanqueábamos el panteón fue un desagravio a la vulneración de lo que fue el espíritu o el presidente o el fundador de Belgrano y que bueno todavía lo recuerdan también los amigos de talleres constantemente entonces bueno sacan y los ponen atrás ahí escondidos entonces cuando dentro del dolor cuando ya nos estábamos yendo eso fue también muy gracioso me dice bueno lo conocerá Antonio María Hernández que bueno un gran profesor entonces me se acerca el armenio mi amigo y me dice che Cuco le voy a decir a Antonio Hernández que estuve con todos los borgas hoy acá Fede hay otra casi cuestión matemática que resolver porque aquellos que no eran católicos que pasaba en ese momento fue un verdadero problema una cuestión que llevó varias décadas poder resolverlo pero te invito a que pasemos por una puertita y del otro lado te explico cómo se resolvió dale a ver vamos a conocer de qué se trata esto claro ahí hay una puerta y parece que del otro lado el San Jerónimo se transformará vamos a dejar el cementerio de San Jerónimo y vamos a entrar al cementerio de El Salvador o de Disidentes a ver dale mostrame vamos bueno ya estamos en el cementerio de El Salvador y veo algo absolutamente distinto al San Jerónimo si ya dejamos todas las tipologías constructivas del San Jerónimo y aquí solamente hay sepulturas claro sepulturas bajo tierra exactamente cuál es el origen de este cementerio que se llama Salvador o de Disidentes Disidentes tiene que ver con toda aquella persona que tenía una creencia distinta a eso significa disentire en latín en este caso la diferencia de creencia era en cuanto a los religiosos claro entonces aquí hay musulmanes ateos judíos y suicidas ah los suicidas no iban al San Jerónimo no iban al San Jerónimo y este cementerio se inaugura con un caso que se conoce con el nombre del escándalo alderete un librero un comerciante de origen español de tan solo 28 años que un día tenía su local allí sobre calle 27 de abril se siente mal se llama a los médicos no había mucho para hacer se llama al sacerdote y con el poco aliento que le quedaba a Donald Derete dice yo no voy a recibir la extrema unción no quiso no quería saber nada con la fe católica con la fe católica absolutamente alejado muere se entera el obispo de la ciudad y decide no sepultarlo en el cementerio San Jerónimo y estuvo tres días insepulto en el ingreso entonces en la ciudad de Buenos Aires ya existía un cementerio para no católicos en Rosario también y faltaba aquí en Córdoba y sobre la medianera sur del cementerio San Jerónimo se dispone que con las mismas varas de profundidad pero con distintas varas de frente comienza a funcionar un cementerio para aquellas personas que no eran católicas quienes descansan aquí personalidades que tienen que ver con la educación con la ciencia con los ferrocarriles muchos ingleses al gremio de la fraternidad y hay muchísima simbología masonica y también mucha relación con nuestro observatorio astronómico el segundo y el tercer director del observatorio astronómico Córdoba que eran norteamericanos John Michael Tom y Charles Dillon Perrin descansan aquí en el cementerio de Salvador bien con esto entonces ya sabemos cuál es la historia de esta parte del cementerio de Dicidio con esas dos instituciones quedaba solucionado el tema de la muerte en la ciudad seguimos recorriendo vamos la recorrida nos permite llegar a un espacio muy particular muy especial esto parece Fede un edificio adentro del cementerio verdaderamente es eso las cofradías son edificios dentro de la superficie del cementerio de San Jerónimo tienen una superficie mucho más extensa que el resto de las tipologías constructivas en muchos casos son monumentales y pertenecen a órdenes religiosas sacerdotes y monjas o a instituciones en este caso la asociación española de socorros mutuos y son construcciones que pueden tener hasta 4, 5, 6 pisos de altura ¿y cuántas personas descansan en el interior? son muy grandes son muy grandes en el caso de la asociación española tranquilamente pueden descansar entre 7, 8, 9 mil personas en una cofradía ¿y en el cementerio en sí? en todo el cementerio aproximadamente entre 110 mil y 115 mil personas bien seguimos hablando de la arquitectura del lugar seguimos hablando en realidad esto me sorprende porque han pasado ya 56 años mucho tiempo tiempo en números pero no en sensaciones es como si lo tuviéramos en cada paso que damos en cada cosa que decimos era el más chico de una de 7 hermanos y siempre decían que al ser el más chico era el más mimado él con su mamá tenía oración y ellos tenían campo entonces sabíamos ir al campo a visitarlos y ahí contaban las anécdotas que a los 8 años se subía al camión de los hermanos no sabía andar en bicicleta pero sabía manejar y que una de sus hermanas y que una de sus hermanas la más grande decía gordito gordito cuidado cuidado y él hacía así un gesto típico de él muy luchador cuando se casó con mi mamá vivían en era abrazo era amistad y y cuando para que él pudiera correr no tenían mucho dinero prácticamente nada mi mamá daba clase era profesora de historia y daba clase en una escuela rural le decía Oscar quédate tranquilo yo hago esto vos dedícate lo tuyo y así fue siempre ella lo acompañó siempre es más cuando salían a recorrer la ruta ella iba al lado y escribía él le decía ¿qué te ponés? ahí hay un árbol acá hay esto ella dibujaba anotado y demás y esa era su hoja su hoja de ruta para para el día siguiente y los domingos que él no corría estábamos todos juntos y cuando corría terminaba las carreras dejaba a sus amigos o al o al acompañante a recibir premios si es que lo si es que lo recibía y se venía a casa para estar a la a la nochecita con nosotros prepararnos él una comida que nos sentáramos y a hablar y contar es que era divertido era gracioso era gracioso tenía sentido el humor le gustaba bailar le encantaba bailar y con mi mamá bailaban bailaban muy bien el tango y vos sabés que a la a la noche cuando nosotros o que ya nos íbamos a dormir y demás ponían música en tocadiscos y bailaban les había encantado salir a bailar se conocieron este en vallesteros pero así bailando y disfrutando y viéndose él la llevaba en la moto cuando en el principio tenía moto corría carrera de moto y mi mamá contaba que la llevaba a dar una vuelta y más de una vez la perdía en la moto le decía que te agarraste fuerte que voy a hablar bueno bueno acá el pum desaparecía mi mamá ay Dios mío o sea era muy especial muy especial y nosotros éramos todos muy chicos cuando cuando él falleció entonces es como que uno va reemplazando esa cosa de de hija como si siguiera ahí presente con una madre que lo lo amó profundamente que era su compañera de todos los días desde la mañana a la noche desde el día lunes hasta el día domingo y que nos tenía a nosotros este muy contenidos la palabra esperanza para él era una de las más importantes él tenía esperanza de vida esperanza de alegría esperanza de felicidad de familia era muy joven tenía 43 años cuando falleció una de sus frases preferidas era persever y triunfar y cuando veía que uno bajaba los brazos o que venían y le tiraban pálidas como se dice él decía por favor la carta está en el mazo cuando me toque me toca pero mientras tanto déjenme disfrutar de lo que elegí con sus amarguras porque el auto no llegaba a ser primero no le gustaba abandonar pero tampoco abandonaba la esperanza esa era una de las cosas de no abandonar la esperanza o que la esperanza no me abandone no sabes la cantidad de amigos que le llamaron y le dijeron Oscar no te subas ese auto porque la semana anterior Viale del Carril había estado probando el auto había tenido exactamente el mismo accidente y murió quemado y la compañía ante él se salvó porque Dios así lo quiso pero él se había comprometido se había comprometido y para él era muy importante el día que él tuvo el accidente un día viernes a las 10 de la mañana probando un auto el día jueves a la noche él estaba en Buenos Aires porque de ahí se iban a hacer Nicolás y él tenía negocio en Buenos Aires y siempre llamaba si no iba si no iba con mi mamá nos llamaba para ver cómo estábamos y en ese momento nosotros éramos cinco hermanos somos cinco hermanos y la más chica tenía 12 13 días entonces él llamó ese día jueves la había visto una vez había venido el fin de semana anterior y llamó para ver cómo estaba Mariana para hablar con todos porque así lo hacía hablaba con todos y mi mamá le dijo Oscar tené cuidado mira todo lo que te han dicho de ese auto y él dijo yo he dado mi palabra con la palabra con la palabra empeñada uno tiene que ser realmente cumplidor tenés que cumplir la palabra eso era era como darte la mano y sellar una amistad así para él era la palabra y bueno y eso eso fue poco tiempo pero muy intenso y cerramos el recorrido por las tipologías constructivas con la que nos faltaba que es el mausoleo mausoleo bien como característica principal el mausoleo es monumental como esta como esta en la que estamos viendo aquí en este caso la de Manuel Lucero el mausoleo si siempre hecho con los mejores materiales más o menos con la misma superficie que un panteón pero como característica única en los mausoleos descansa una sola persona bien que no está ahí arriba sino que está debajo descansa bajo tierra en el caso de Manuel Lucero descansa bajo tierra también con algo de simbología amazónica con las cadenas con las columnas tres veces rector de la universidad la muerte lo sorprende en su tercer mandato en 1878 creador de la facultad de medicina de filosofía de humanidades y su principal herramienta su principal arma era el uso de la palabra bien hábil declarante don Lucero ciento por ciento enfrentarse con Lucero en una nota periodística en un estrado en una discusión cualquiera era prácticamente una derrota segura y la particularidad de este que me decías es réplica de este mausoleo tiene uno exactamente igual en Francia el de Napoleón Bonaparte mirá vos ahí ha tenido como de donde tomarse ¿no? para ver como lo hacían exactamente a partir del mausoleo de Napoleón se copia y se hace este exactamente igual fijate que hemos recorrido las tipologías la arquitectura de este cementerio y aprovechamos para recordar la historia de Córdoba porque la historia está aquí adentro en estas cinco hectáreas encontramos gran parte de la historia de la ciudad de Córdoba de la ciudad de Córdoba Fundamentalmente era mi madre Para mí era mi madre que era lo más importante Para cualquier persona creo que los padres son el ejemplo, la guía Y el primer amor que uno tiene De la puerta para afuera Era una militante representativa de toda una generación de la política nueva En aquel momento, de toda una generación que había cambiado Había irrumpido una tormenta nueva que era en ese momento el peronismo Con ideas revolucionarias de la dignificación del trabajo De basar todas sus ideologías en la doctrina social de la iglesia En buscar en la juventud, en abrevar en la juventud, en las universidades En sacar a la mujer de ese lugar oscuro que estaba Porque parece hoy una cuestión natural Pero la mujer no tenía un documento de identidad No podía votar, no tenía derecho ni siquiera a la propiedad en muchos casos En esa nueva Argentina que se iba a venir para bien o para mal Más allá de cuestiones ideológicas que fue lo que marcó un tiempo Mi mamá tuvo mucho que ver Fue la circunstancia de la vida Una fiesta que no quería ir y que terminó yendo Que se terminó conociendo una persona que era un militar Que lo llevó a conocer a Perón En realidad era a conocerlo a Perón Y terminó conociendo a Evita Y Evita terminó en una relación de cariño y de amor mutuo, creo yo Por lo menos mi madre absolutamente seguro Porque hasta el último momento de su vida Siempre tuvo la idolatría por la señora, como les decía Que parecía raro Por donde venía mi vieja Del 25 de mayo, del club social, del yoque Que a esta actriz descalificable muchas veces Ella le llamaba siempre señora Siempre tuvo hasta el último día de su vida Un respeto reverencial hacia la señora Más allá que era la suegra Que imagínate yo Una compañera de estudios de acá del Caballero Entrar a una familia donde se hablaba todo el tiempo de política El plato que se servía, se servía hablando de política Ya estábamos en la democracia cuando yo lo conocí a Javier Pero siempre se hablaba de política Es más, cuando yo lo presento a Javier en mi familia Y sí, lo que pasa que la mamá La mamá es diputada nacional Y como toda una novedad en mi casa en el año 83 En ese constante hacerme aprender el valor que tenía yo como mujer El nena termina la carrera Nena, por favor, valete por vos misma Lili, quiero trabajar Perfecto que quieras trabajar Perfecto que quieras tener tu plata Y sentarse con ella Y sentarse con ella cinco minutos A tomar un té O a disfrutar lo que sea Era escuchar las anécdotas de cómo conoció la señora Cuando ella la llamaban por teléfono a las tres de la mañana Le decían, mañana hay que estar en Buenos Aires, Lili Con cinco colectivos o diez colectivos Y las emboscadas que les hacían para bajarle a los colectivos Y todo lo que ella hacía O a ella recorriendo las calles de la ciudad de Córdoba Con la fisonomía de esa época Y ella llevando las banderas Y acompañada de todas las mujeres Y con una vestimenta que vos decías Estaban de gala, de fiesta Pero ella acompañando a las mujeres Ella militó en todas las canchas Militó tramitando operaciones, remedios Dentadura para gente anciana O sea, toda la vida de ella fue Y su casa fue una gran unidad básica Porque siempre estuvo llena de gente O sea, la familia del Javi no era una familia común Donde estaban papá, mamá y los hijos Sino siempre en esa mesa se compartía Y se compartía con un gobernador Porque vos entraba y estaba de la sota con Olga en ese momento O estaba, qué sé yo Una vez llegábamos de la universidad Estaba angeloso, que era gobernador A ver, si vos me decís, mi vieja, en el fondo Que yo creo que era una dirigente social O sea, a ella le dolía mucho Bueno, por eso yo decía Eso nos tramitó todo Pero por ejemplo, comí en el proceso mismo O sea, recién estábamos hablando De una persona que para la mañana Para la vesícula Que el otro que hoy tenía un problema Porque tiene diabetes Se le produce una llaga Entonces, pobre el director del hospital De urgencia allá Lo arte Lo arte Mi vieja era así Siempre le inculcaba De que tener más No era tener más Era una obligación de ayudar al que no tenía Cuando fue diputada nacional Cuando estuvo en Buenos Aires En la Secretaría General Cuando En la famosa historia del balcón Y toda historia O sea, mamá tuvo los últimos Los últimos años de saber La acompañaba de lunes a viernes Y muchas veces los fines de semana Y no Yo Mi vieja venía Y abría la puerta Y vos te hubieras olvidado Si No habías estado durante la semana Yo la verdad Que en la niña La fase es fantástica Yo la La amé mucho a mi vieja En el 73 Viene 73 Que fue 72 No me acuerdo bien Se hace un gran operativo De recorrer Antes Yo era muy 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 chico Y yo falté como un mes al colegio Acompañando Y recorriendo Para La campaña de Obreón Cano Y si bien mi vieja No estaba muy cercana a ahí Era la campaña Del retorno de Perón Y un mes Recorrimos toda la provincia Un mes Y yo tuve un mes con mi vieja Son las situaciones Son las circunstancias Yo te lo digo claramente Yo No 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 le hubiera prohibido nada A mi vieja Era un mensaje Esperanzador Mi vieja Creía Positiva Total Total O sea Mi vieja siempre creía Que Argentina Iba a ser espectacular Que Que no No sacáramos doble nacionalidad Porque no tenía sentido Que acá había que apostar A este país Que este país Era maravilloso Que la gente Era fantástica De que me acuerdo Se enojan Contra la Argentina Y este país De tal por cual Mi vieja siempre decía Que lo mejor que tenía La Argentina Era la gente Siempre fue un mensaje positivo O sea Siempre Hay que ayudar Hay que ayudar Hay que ayudar Hay que ayudar Hay que ser solidario Hay que ayudar Hay que tender puentes Hasta en la guerra Se dialoga Siempre hay que dialogar Hasta en la guerra Se dialoga ¿Cómo no vamos a dialogar Con un enemigo político? ¿Cómo no vamos a negar Con un vecino que te enojaste? Con un familiar Hasta en la guerra Se dialoga Ese era el discurso Siempre había que hablar Todo se podía arreglar Todo tenía solución Y como decía Y hasta la muerte Dice Porque yo creo en Dios Así que a mí Dios Me va a tratar bien Ella se preparó Su propio velorio La sala Donde iba a estar El cajón Para que los chicos No tuvieran problema De ir a la extinada Dejó todo pagado Ella dejó todo pagado No, no, no Una cosa distinta Hay que escuchar A la que era La secretaria de mi vieja Yendo a la sala Y eligiendo el cajón De ella A mi vieja Eva Le manda De rezado de la guerra Un Jig Willis Entonces mi vieja Empieza a manejar Jig Willis Sin saber manejar ¿No? También manejan Un Jig Willis Le manda una Una No, tremendo De Lili No, no Mi vieja nunca tuvo miedo Por eso te digo Yo la veo bastante Mi vieja nunca tuvo miedo No, es que ella me infundió No tengas miedo Nunca Nunca tuvo miedo Es más Cuando le dicen Ella fallece de ella Cuando ella le dicen Un diagnóstico Y todo lo que O sea Ella no A nosotros Nos transmitía tranquilidad Y ella es el único Que decía Yo le quiero Marirme en la cama En mi casa Y en la cama Tranquila Si, total Yo he sido buena Así que yo voy a ir al cielo Me voy a juntar O sea Una cosa muy particular Yo tengo un recuerdo También entre tantos De un día Viniendo con él Entrando al cementerio Con él De la mano Que veníamos a A ver un familiar Y él entraba Y él entraba Siempre pisando fuerte Como Como dándonos Como protegiéndonos O sea Todavía Yo siento eso Que está siempre Al lado nuestro Protegiéndonos Parecerá Una cosa Una ridiculez Pero Cuando hay algo Que no Que a uno Lo confunde Es como Si él Y mi mamá Me pusieran la mano O me No sé Y me dijeran Así tiene que ser Lo siento Lo siento Permanentemente Al lado Yo estoy muy acostumbrada A visitar A los muertos Entonces Si el Javi Viene acá Muchas veces Y venimos Y nos ocupamos Y demás Con su hermana Que también Nos ayude Y sus hermanos Es Porque bueno Tengo Por parte de mi familia Esa veneración Y ir a visitar A los muertos Pero Creo que Lili Y el papá De Javier Una persona La cual yo Quise un montón Fue muy bueno Conmigo Fue muy bueno Conmigo Fue una persona Encantadora Conmigo Ambos Trascendieron Si Trascienden Están No sé dónde están Pero Están en cada recuerdo En cada anécdota Acá los veo a los dos La veo a ella Con el viejo Como decía ella Quiero que nos entierren Juntos Al viejo Uno de un lado Del otro Del otro Pero si Si vengo Si vengo Me gusta Porque con él Veníamos a ver A su padre A su abuela A los muchachos De deportes Que se Quirieron con él No era él De traer flores Ni de ponerse A rezar Pero Le metía Un Un producto A la A la placa A las cositas Esas Que Que brillan Al nombre Como para que siempre Se leyera Y se entendiera Quién Está ahí Bueno Yo creo que no 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 tendrían Problemas Creo que Por lo menos Yo lo conocí a Alfredo Lo conocí a mi abuelo Siempre tuvieron Un espíritu Agnóstico No tanto Un ateísmo Pero si Un espíritu Agnóstico De duda Permanente De absoluto Respeto Por los otros Credos Por las otras Religiones Y creo que Murieron Con esa Incertidumbre Es decir No negaban La existencia De Dios Pero tampoco La afirmaban Y creo que No hubiesen tenido Ningún inconveniente Porque Ellos estaban Centrados Con un gran Espíritu humanista En la vida Terrena Y en dejar Algo para la Para la comunidad O para la sociedad En la cual vivían Más allá que La costumbre La familia No visita el cementerio Nadie viene Ni nada No Este No es una costumbre O sea Y yo recuerdo Que mis padres Sobre todo mi papá Me decían Nosotros no estamos ahí Estamos en otro lado En otra dimensión O en el recuerdo De ustedes Pero No vayan al cementerio Eso es algo Que nos recalcaban Bueno A nosotros mucho Y yo no lo he dicho Nunca Yo tengo la certeza De que Víctor Nos escucha Creo que las ondas De la radio Llegan a lugares Insospechados Y hay una Hay una nube Hecha cabina Donde Donde está él Y Sus amigos De la radio Y Y también Y también Andan a mi vieja Yo la veo Sin ninguna Cuestión de dipo Pero la veo En mi mujer En todas las actividades Que hace En su impronta En Belgrano En la política En el gremio En mi hijo Como plantea Cuando ayuda A un compañero Cuando Le compro ropa Y la camisa Que yo le compro Con el amor Le estrena el amigo Pero el amigo No tiene camisa En esas cosas En esas cosas Yo le doy a mi vieja Mi vieja La veo Cuando habla De la gente Con el dolor Mi vieja Mi vieja No es esto Entonces mi vieja Casi me va a decir Está acá Está bien Sus huesos Está acá Ella descansa Acá Pero Sus nietos Su historia Su impronta Está repartida Por tu acordes Tenían Alguna duda O misterio En relación Al momento De la transición El momento Si eso Después no Porque yo me acuerdo Haber tenido Alguna conversación Con mi abuelo En su última etapa Papá fue muy enfermo Y me decía Mira Yo como médico Te puedo decir Que tu papá No podría haber vivido Más de once años Y vivió Después vivió Tu hijo Familia Todo lo demás O sea que Ahora ya tengo Alguna duda Si no existe O sea que La vida misma Le iba dando Como gran científico Información O sea que Me parece que La duda La tuvieron Al momento De morir Una mezcla De Nostalgia Este Extrañar Si Si, si Me gustaría Que nos viera Como Como estamos Lo que hacemos De como Como finalmente Crecieron Mis hijos Que son Que son buena gente Que Recibieron El bichito De la radio De parte de él Si, si, si No veo la hora Que pongan Teléfono en el cielo Para charlar Con ellos Aunque sea una vez más No sé El ídolo es como Una cosa así Media Abstracta Él no Él fue Todo corazón Fue el amigo Le gustaba Que la gente Estuviera contenta Y se esforzaba Por eso Y así sigue Al lado Nuestro Dándonos fuerza Para seguir adelante Para que no bajemos Los brazos Esa es Líder Así que Gracias Gracias Porque realmente No sé Hablar de mi papá Es muy Es mi papá Y yo supongo Que hablar A los hijos A cualquier hijo Que le pregunten Por su padre Va a hablar De su papá Como yo he hablado De mí O sea No he hablado Del Del ídolo Entre comillas O del corredor O del deportista He hablado De mi papá Así que Gracias a ustedes ¿Qué hace Que las personas Sean recordadas? Si tuvieron dinero O fueron pobres Si obraron Por el bien De la comunidad Si fueron Consecuentes Con sus ideas Si amaron Si construyeron Grandes monumentos O obras de artes Maravillosas ¿Quién tiene respuesta A estas preguntas? Quizá Lo que les hace Ser recordadas Es que vivieron Intensamente Que valoraron Cada día Al que despertaron Y eso nos recuerda De apreciar Los nuestros Y así Tal vez Ganar el derecho De vivir En la memoria Bueno La verdad Que apasionante Extraordinario El recorrido La historia De nuestra ciudad De Córdoba En estas 5 hectáreas Un lugar Increíble Que te atrapa Que te enamora Como dijimos En algún momento Y que me gustaría Y que me gustaría Destacar La generosidad De lo que es Este espacio Permanentemente Descubriendo cosas Una ciudad Adentro de la ciudad Y en el comienzo Decíamos hablar de vida Adentro de un cementerio Y creo que después De este espacio Lo dejamos Absolutamente comprobado Totalmente Cierto Y ratificado A través de lo que Hemos podido recorrer Y seguramente Vamos a volver La historia de Córdoba Está aquí presente Y hay que seguir recorriéndola Así allá vamos Dale La historia de Córdoba La historia de Córdoba